Chicos vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias la remetida de Rivaldo contra el FC Barcelona y lo último de Messi que te va a sorprender ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona va a apostar por Alex Valde como próximo a Ansu Fati Blaurana El nuevo Barça de Ronald Koeman cuenta con una serie de problemas graves en su plantel que se derivan en la deficiente función realizada por la directiva deportiva del equipo y por la dificultad económica que atraviesa el club de manera casi extendible a todos los organismos del mundo Necesitan un defensa central que pueda acompañar a Gerard Piqué y Clement Lenglet ante los constantes problemas físicos de Samuel Umtiti y la inexperiencia de Ronald Araujo Necesitan un 9 como el comer, sin Luis Suárez el equipo ha perdido a esa referencia aérea a la que ahora echa tanto en falta, Griezmann lo intenta, Messi y Ansu Fati lo tapan, Dembélé y Pedri apoyan pero el 9 sigue faltando y necesitan un lateral izquierdo y aquí es donde aparece el nombre de Alex Valde La realidad es que para Koeman la figura de Junior Firpo como el lateral zurdo suplente es prácticamente inexistente Jordi Alba es el titular indiscutible y cuando no está incluso juega uno de los derechos a banda cambiada antes de dar la oportunidad al ex del Real Betis pero FC Barcelona no fichará en esa zona y se guardará esos recursos para otra posición en la que pueda necesitarlo más se lo puede permitir porque en su filial cuenta con Alejandro Valde el lateral zurdo de 17 años ya forma parte del plantel del Barcelona B pese a estar en edad de juvenil y su progresión recuerda tanto a la de Ansu Fati que en Can Barça no quieren dejar escapar la oportunidad de poder llevar a la élite a otro jugador que tiene una pinta tremenda vamos a ver por tanto chicos como sale esta apuesta si tiene minutos a lo largo de la temporada vamos a hablar ahora de un canterano del Barcelona ahora en la liga alemana y que sonó mucho en el pasado mercado invernal Dani Olmo y es que es un reclamo electoral en el Barcelona en principio y si todas las circunstancias son propicias pandemia incluida el Barça tendrá elecciones próximamente luego comentamos la fecha la situación del club sigue siendo incierta en cualquier caso todavía y más sabiendo que el cuadro culé pasa por un mal momento financiero y económico por eso veremos en breve a muchos candidatos a la presidencia en este caso ir haciendo las habituales promesas electorales con fichajes de manera que uno de los nombres que ya circulan como primeros reclamos es el de Dani Olmo tal y como indica este mismo jueves una información que recoge el diario AS a sus 22 años el internacional español se encuentra en el punto de mira de los azulgranas donde se formó en la masía hasta nada menos que los 16 años para irse después a Croacia donde ha crecido como jugador hasta unos niveles esperados autor de 3 asistencias en los 11 partidos que ha disputado esta temporada estamos ante un jugador sumamente versátil que se ha convertido en pieza clave también de la escuadra de Julian Nagelsmann en su caso en el Leipzig por tanto chicos vamos a ver si salen otros nombres pero el de Dani Olmo por lo visto va a estar unas elecciones precisamente que ya tienen fecha y se van a celebrar el 24 de enero el club no lo ha hecho oficial pero COPE ha informado de esta decisión tomada por Carlos Tusquets presidente de la comisión gestora la idea por la cual se habría elegido esta fecha es para que el nuevo equipo presidencial tenga un pequeño tiempo para hacer fichajes en la ventana de enero de momento los detalles son mínimos por esperar y ver como avanza la pandemia de la COVID-19 en tierras catalanas la situación sanitaria podría provocar ciertas limitaciones aunque son especulaciones Gerard Figueras secretario general de deportes ha señalado que podría haber más de un día de votación para elegir la presidencia del Barcelona y se descarta por el momento que exista voto por correo electrónico la otra opción barajada era el 17 de enero los estatutos del Barcelona no contemplarían la posibilidad de votar en más de un día pero la semana próxima hay prevista una reunión a tres bandas entre la entidad azulgrana, el departamento de salud y la secretaría general de deportes el objetivo establecer las condiciones de la votación y acabar de determinar la fecha de forma oficial la ley es muy clara no lo contempla las votaciones para elegir junta directiva o para hacer un voto de censura no se pueden hacer telemáticamente sino que deben ser presenciales se hizo una modificación para que la digitalización fuera ayudando a los clubes en la gestión ordinaria pero cuando hablamos de decisiones esenciales que afectan a toda la masa social la votación debe ser presencial esto es lo que explicó Figueras por tanto aquí dejamos la noticia no es oficial pero la aseguran en la cadena COPE día 24 de enero aquí podemos ver Víctor Navarro como comenta en Twitter la última hora las elecciones serán el 24 de enero así lo ha decidido Tuskets después de la reunión de la junta directiva vamos a hablar ahora chicos de las críticas de Rivaldo al Barcelona por la Superliga antes de marcharse Bartomeu dejó al Barça inscrito en una Superliga Europea que ha generado todo tipo de críticas para Rivaldo, histórico azulgrana y embajador de Betfair la disputa de este torneo sería un error y la muerte del fútbol tradicional es evidente que los que están planteándose esta competición es gente de fuera del fútbol que nunca ha jugado o no tiene ningún contacto con la realidad del fútbol expresó el brasileño que siguió la línea de las críticas de Toni Kroos al torneo comentó una competición así amplificaría las diferencias entre los grandes equipos y la zona media y baja estoy seguro de que este tipo de proyectos seguirán debatiéndose porque mueven muchísimo dinero pero espero que al final no salga adelante le haría un daño tremendo al fútbol un torneo que esté creado con el único objetivo de hacer ganar dinero a los organizadores y hacer a los clubes poderosos más poderosos Rivaldo también habló de la triste lesión de Ansu Fati y dijo estaba jugando bien, estaba ganando confianza y asumiendo su influencia en el equipo su ausencia es otro dolor de cabeza para Koeman señaló el ex delantero que quiso animar al chico y dijo lo primero que debe hacer es comprender que esto, las lesiones son parte del fútbol ahora debe centrarse solo en regresar incluso más fuerte ahora bien, el brasileño cree que la baja del extremo es motivo más que suficiente para ir al mercado en enero al respecto dijo yo ya creía que el Barça debía fichar antes de la lesión de Ansu así que ahora creo mucho más el club debería intentar fichar uno o dos delanteros si quiere pelear por la Champions Koeman debería tener más opciones en ataque para gestionar un once lo suficientemente decisivo y competitivo en los partidos gordos en los duelos importantes insistió Rivaldo quien también trató de la situación de Messi cuyo rendimiento en los últimos partidos alabó también elogió a Koeman por dejarle en el banquillo ante el Betis dijo no es fácil convencer a alguien del pdl de Messi que se quede en el banquillo enseñándole que es buena opción porque Messi siempre quiere más salió a la perfección Messi jugó de maravilla y de paso ahorró energía para el futuro me llamó la atención que no vi a Messi enfadado e incluso apretó mucho en la segunda parte para marcar las diferencias desde luego es crucial para un entrenador de un club grande manejarse bien con sus jugadores comunicarse con claridad en todo momento para ganarse su confianza Koeman lo está haciendo por tanto chicos palito de Rivaldo por la inscripción del Barça en la Superliga vamos a acabar hablando chicos de lo último de Leo Messi y es que José Luis Félix Chilaber fue uno de los porteros más célebres de los años 80 y 90 famoso por sus golpeos de falta Chilaber se convirtió en el segundo portero más goleador de la historia con 62 goles solo por detrás de Rogerio Zeny siempre que habla públicamente Chila no escapa a la polémica y deja frases interesantes y ayer en el programa de Teice Sports libero el paraguayo no escondió su admiración por Leo Messi Chilaber defendió al rosarino de quien no dudó en decir que está en otro planeta y alabó el sacrificio que hizo él y su familia en su infancia pues estar solo lejos de los suyos siendo tan pequeño lo hizo más fuerte dijo es un líder hay muchos que entienden que el liderazgo se expresa gritando e insultando pero hay quien es más callado y lo maneja hablándote en el vestuario o en los entrenamientos y es su manera de ser además el paraguayo defendió al 10 blaurán ante los ataques de muchos argentinos y lo comparó con Maradona con quien se enfrentó en más de una ocasión al respecto dijo muchos argentinos son muy duros con Messi y le llaman injustamente pecho frío porque no ganó una copa del mundo y ahí empiezan las comparaciones con Maradona que si ganó un mundial y yo diría Maradona no ganó ni un 1% de lo que ganó Messi los balones de oro etc y la excusa que ponen Messi jugó con Xavi e Iniesta y todos pero el fútbol de hoy en día es diferente al de entonces ahora coges un balón y tienes 4 oponentes encima antes era diferente Messi es un genio está por encima del resto concluyó Chilaber por tanto chicos aquí dejamos estas palabras de Chilaber Maradona no ganó ni un 1% de lo que ha ganado Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto compartís estas declaraciones de Chilaber sobre Messi y Maradona por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!